Amigos del sector solidario, la superintendencia expidió la circular 36 sobre seguridad de los sistemas de información para la prestación de servicios de ahorro y crédito, norma que busca garantizar, especialmente en las cooperativas con actividad financiera, que la prestación de sus servicios de ahorro y crédito no se vea interrumpida por contingencias que pueden ser prevenibles, como fallas en los sistemas de comunicación, daños de los equipos, interrupción en la prestación de servicios de energía, así como disminuir la vulnerabilidad, que hoy se ha aumentado exponencialmente, ataques informáticos, virus, fuga de información. Sobre todos estos aspectos, trata nuestro programa de formación integral de sistema de seguridad en la información circular 36, para lo cual, traeremos a una persona verdaderamente experta en la materia, con formación internacional, que nos va paso a paso, en siete jornadas, a llevar de la mano con herramientas prácticas para que al interior de cada una de las organizaciones que obligatoriamente deben adoptar esta norma, contar con su proyecto implementado como complemento del sistema de riesgo operativo. Para las demás entidades probablemente no sea obligatorio, pero para algunas, debido a su tamaño, complejidad, volumen y naturaleza de operaciones, seguramente va a resultar de la mayor importancia. Tenemos fondos de empleados de 1.8 billones de pesos de activos, cooperativas de aporte y crédito, también de miles de millones de pesos de activos, del orden nacional, que manejan tarjeta de crédito y que manejan app, que manejan una web transaccional y que, por supuesto, al igual que las cooperativas de ahorro y crédito, podrían tener graves afectaciones por la fuga o pérdida de este valiosísimo intangible que es la información, o verse expuesta a daños reputacionales, a sanciones legales, por el mal tratamiento, por la fuga, por el hackeo, por la violación de la intimidad o hasta la suplantación de la identidad de las personas que son asociados de estas organizaciones. Por ende, la invitación es para todo el sector solidario para que inicien con nosotros este programa de formación integral para la implementación de las disposiciones que están contenidas en la circular externa 36 sobre seguridad de los sistemas de información para la prestación de los servicios.